El fuego Venga, que se apaga el fuego, ya está apuntito Pues va ahí A ver, esto, joder, la verdad Que putadón, eh Acaba el suelo A ver, espera que acabéis de un Ya está, el fuego Ya ha parado el fuego Ya ha parado el fuego Lo hemos parado Muy bien, se deja así y ya está Así no se extiende más Joder, tío Pero voy a llevarme Este, porque este seguro Que se prende Es que las bolitas de fuego Que lanza el magma Eso hacen incendios Claro, eso extiende Eso extiende, lo sé, lo sé Ey, vamos en paseo en barca Como quieras Pones la barca Para que se haya enfrente Va a ser un paseo muy breve Bueno Vamos a ver Eh, eh, ¿por qué baja? ¿Por qué baja? ¿Por qué baja? ¿Por qué baja? Hay que ir hacia la arena Vale ¿La ves? Hacia la arena Cuidado que aquí hay una raja, eh Ten cuidado Arenisca Uy, va Que me pincho el pompis Que me caigo Menuda trampa De hecho, cuidado Cuidado que hay una raja He quitado un trozo de cactus Y todo se ha ido abajo Madre mía Qué peligro La arena es que no es desfilar, eh Por aquí, por aquí, por aquí Línea recta Línea recta En Minecraft No sé cómo lo hacen Que los bloques de pierna vuelan Las físicas de Minecraft Como el bug del tiburón Del tiburón Un bug de un tiburón volando en el aire Ah, bueno, sí De eso me imagino que también habrá mucho Aquí no, pero sí habrá Uy, wow, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Ostras, una raja gigante Sí, sí, pero gigante, eh Eh, eh, mira Qué le voy a decir a esto Eh, eh, sé tú La raja, la raja Le he dicho a la raja La raja, la raja Va, pues está cerca De las coordenadas A las que vamos, eh Está bien Está a 120 y pocos bloques Así que no está lejos, ¿no? Vamos a subir aquí arriba Para ver mejor Ay, ceros Coño Mira, pues porque Pues porque este juego Es procedural ¿Vale? Se desarrolla A media que vas avanzando Bueno, se desarrolla Realmente cuando cargas Por primera vez el juego Y luego Hay ciertas zonas Que se van cargando Al momento Mira, ahí ya está Al momento que tú vas avanzando ¿Vale? Lo veo desde aquí Pero el juego es procedural Es como el No Man's Sky Es procedural Yo lo sé Pero lo veo ahí Míralo Sí, sí, sí Voy para allá Ya lo he visto Y ten cuidado con el cofre trampa Y ten cuidado con el cofre trampa Que te conozco Ten cuidadito, eh Con el cofre trampa Que nos podemos morir De una tontería, eh Vale No, lo que vamos a hacer Es esperarnos aquí Lo que vamos a hacer es esperarnos A la noche Dormimos Dejamos las camas Sin tocar ¿Vale? Dejamos las camas Sin tocar Por el otro lado Y así Si nos matan Reaparecemos aquí Vamos a hacer Un par de De cofres Una cabaña improvisada Y a freír espárragos Vale Madera Madera mucha Bueno, podría haberla usado Con arena, la verdad Soy tonto Estoy en el desierto La verdad Que estoy en el desierto Que puedo usar arena Que estoy tonto Vale Lo que sí voy a hacerme Es un cofre Soy la cucaracha, ¿no? Me lo estoy viendo venir, papi Que hay muchas trapas Vale, y coge Perfecto Vale, voy a meter esto aquí Esto Esto Todo lo que me estorba Lo voy metiendo aquí Pitu Relájate Relájate A ver Voy Espérate Están llamando a la puerta Y esa será la yaya A ver Que te mire El rey del mundo Vale Voy un segundito A abrirle a la yaya Y ahora vengo Estoy aparcando, señor ¿Estás aparcando? Ya está Ya he aparcado ahí La madre lo parió Qué fuerte Monta conmigo Al lado lo voy a morir Espérate Pues no veo Ya está Dale duro Dale duro Venga va Vamos Vamos Muy bueno Vale a ver Vale a ver Bueno Vamos a comer He dado al uno Estás diciendo Estás diciendo esto Que he hecho Está todo guapo Sí Ha estado muy gracioso Yo me he quedado diciendo Este niño ¿Qué está haciendo? Me ha dejado muy loco Sí Lo reconozco Lo reconozco Vale Dejo la madera aquí Voy a dejar La comida aquí Esto también Oxidiana El portal de Oxidiana Voy a hacerlo ahí arriba Lo primero Vamos a explorar Acabas de cagar La verdad ¿Yo qué he hecho? Si yo estoy aquí ¿Qué voy a cagar? Se habrá activado Una trampa De algún esqueleto Hostia Eso es que había un monstruo De abajo Ya nos ha jodido el cofre No me jodas Tío Acabamos de llegar No me jodas el cofre Tío De verdad Qué merdoso Voy a mirar A ver Nos acaban de joder El cofre No fastidies Sí Nos acaban de joder Creo Nos han jodido Creo que nos han jodido A ver Vamos a Tenemos que robar la lana Y todo el rollo Antorchas tenemos tres Pero voy a hacer antorchas La leche No fastidies Tío Que acabamos de llegar Nano Jodón Nano Pero la vida me da Bueno A la próxima Ya Pero es que yo no sé Donde hay más Es que esa es la movida No sé Donde hay más Esto lo sé Porque me puse Un día A mirar En el modo creativo En el mapa En el otro mapa Que tengo Pero claro Yo no sé Donde hay más Ten cuidado Ten cuidado Yo quiero llevarme la lana Que hay lana de colores Esto es lana de colores Esto es lana de colores Eso es arcilla No, esto es arcilla de colores La arcilla de colores Me la quiero llevar Voy Ese bloque En concreto No quería llevarlo Ahí está Vamos a hacer unas lindas ventanitas Aquí ¿Te imaginas que el templo lo conquistamos? Lo conquistamos y nos lo quedamos de casa ¿Te imaginas? Sí, hombre Mi idea es Aquí arriba Montar Montar el portal En uno de estos laterales ¿Montamos aquí arriba del todo el portal? Claro Rollo guapo así Claro Esa es mi idea Esa es mi idea Así rollo legendario Coño, no llego Invocación Me dejó el barrio Lo que me estoy preguntando esto ¿No se quitaría mejor con pala? ¿La arcilla? Pues es arcilla La arcilla se quita mejor con pala Se quita mejor con pala Vale, vale Y no me quites mi coche Vamos a ver Esto es mi coche, papi No tengo piedra Papi, esto es mi coche La barca Sí, el coche El coche, dice Sí, es mi coche Uy, tira Que he puesto Que he puesto la En la yesca me voy a poner Lo otro Qué ida de olla Por Dios Qué ida de olla Vale Tengo esto Coño, quiero un hueso Me la abarcas Y la fabricaste tú Y me la regalaste a mí Sí, claro Vale, a ver Qué tal se quita la arcilla con Con la pala Ah, pues no Se quita con pico Esta arcilla tiene que estar cocinada O algo Se quita con pico Bueno, esto lo dejo Esto me sirve para Tengo más picos No A ver Pitu Relájate Me estoy poniendo nervioso Relájate No, necesito Algo, a ver He dicho picos, ¿verdad? Sí Voy a hacer otro más Vale Este lo voy a quitar Voy a poner Vale Eh, papi ¿Qué haces? Pillar la arcilla Yo te estoy mirando En mi coche Barca Muy bien Aquí aparcando Al lado Lo que no quiero Es cargarme La estructura del Vamos Que hemos venido aquí Para petar Hemos venido aquí Ah Sí Para robar Y para petarla Después Sí Podríamos decirlo Sí En serio Hemos venido A aprovecharnos De todo Yo creía Que venía Que veníamos Por el cofre Te lo he dicho Veníamos A A conquistarla Y que sean Y que Pongamos El portal Pero no Que íbamos A ver Yo voy a saquear Hostia ¿Qué es el don Barra hacker? Está 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 todo Reventado Barra Hack Mi madre Tu madre No A ver ¿Qué? Tu madre No digo Madre mía Barra Hacker Está todo No Hacker No No sabe lo que significa No lo digas Hacker Son personas Que piratean Gente mala Por cierto Es una cosa Madre mía ¿Cómo está esto? Es una cosa Digo Barra hacker Por decir ¿Vale? Pues no No se habla Por hablar Se habla Con propiedad Vale Voy a necesitar Arenisca Voy a necesitar Uno Dos Tres Cuatro Pues rompe La pirámide Cuatro No Es que no quiero A ver Vamos a coger la pala A ver A que no sabes Dónde estoy Te he visto Antes de reojo No sé ahora mismo Dónde Pero te he visto A ver Vale Tres No me llega Voy a llevarme esto Que esto me hace más falta Nublado No, anocheciendo Vente Vamos a dormir Y cuando menos Te lo esperas Estoy aquí Como siempre Mira de ras Vamos va Ay, no se ponen dos mirados Nada Me queda poquito Mira, ya estamos haciendo No, tiene que El sol Tiene que hiervar Tiene que hiervar Hasta abajo Para que no lo veamos Yo no sé Ya está Ya Y los dos escudos Nos rozamos Con los dos escudos Así Vale Ya está Y sí que es verdad Les va a hacer mucha risa El que haya visto Eso que hemos hecho Con la barca Se van a reír un montón Y eso que se te da No hace vídeos de risa Sí, a mí no A mí no se me da bien Nada ¿Qué? Soy muy sosaina ¿Qué? Que soy muy sosaina Eso sí que nos va a hacer risa Eso de Si yo no estuviera Todos los episodios No tendrían ni una risa Gracias, gracias Como se echa flores El niño Madre mía Oye, que es verdad Yo soy Yo soy Aparte Niña Tú eres el carismático Del grupo, ¿no? ¿Qué? ¿Carismático? El carismático ¿Qué significa? El especial El que sabe Ganarse la gente Hacer gracia Sí, hacer gracia Sí Se me da bien Hacer gracia Se me da bien Es verdad, ¿eh? Es difícil hacer ir a la gente No te creas Yo no sé hacerlo Yo por eso ¿Por qué solamente Por ejemplo Cómo hacer Germán juega O decir chistes O algo así Sí, bueno Pero esa gente Esa gente Lo tiene de forma natural Yo no puedo forzar Lo que no soy Pues no lo fuerces Y haz lo que Lo que quieras Claro, yo hago lo que quiero Y por eso Yo juego a mi modo Muchas veces Me han pedido Que haga vídeos de risa Pero yo no sé hacer vídeos de risa Pero mi site Por lo menos Por una vez Que has hecho uno de risa Sí, pero mira Fue casualidad Puse el vídeo acelerado Para ver Qué tal iba Vale Bueno, claro Estuvieran ahí Una hora Para ver el final alternativo Y fíjate tú Qué vídeo más gracioso Que quedó Y lo he visto Y lo he visto Y habéis puesto Muy pocos pulgarcitos arriba Y le he puesto yo uno Porque venga va Pobrecito Pobrecito Ahí Pobrecito De los que tengo Por norma general No suelen ponerme Muchos vídeos Hay muchos pulgares arriba Perdón En los vídeos Pues voy a tener que Cabar por aquí Yo me voy a ir Con mi cochecito ¿Sabes? Como quieras ¿Esto qué es? La putada es que Nos hemos quedado Sin cofre Estoy haciendo esto Para nada A ver A qué altura estamos Bueno Muy a malas Me llevo carbón ¿No? ¿O qué? Tengo que pillar Un reposamanecas Me he aparcado aquí Para que te recoja El sitio Qué tío Joder No digo Qué tío Me ha hecho gracia Digo A ver Esto es que ha abierto El cofre Y digo yo Uy ¿Eso qué? ¿No ha sido yo? Sí Has abierto tú Un cofre ahora Au No hay un expla Vale Ya estoy para aquí Mira un creeper Au Au Toma Si quieres te llevo de camino Toma ¿Qué acabas de hacer? Creeper Tengo dos Espera Me he inventado Un nuevo chiste Cola triple No Cola creeper Cola creeper Cola de caballo ¿Eh? ¿No le ves el sentido? ¿No le ves el sentido? ¿Qué? ¿Te lo digo el sentido que tiene? Que es un Es un cola Son tres colas Son tres colas De creeper En un caballo Sí, efectivamente Está explotado Hay que mirar ¿Sabes? Sí Sí, sí, sí Cola creeper Cola creeper Cola de caballo Cola Una cola de un creeper En un caballo ¿Entiendes? Es un caballo Con cola de creeper Puta No lo mates ¿Cómo te clorea? ¿Cómo te clorea? Claro, con una espada no valía No, pues sí Hemos perdido el cofre Aquí ni nada Habían dos creepers Esos que habrían varios creepers Y por cualquier historia Pues mira Han explotado Solamente hemos venido aquí para sabotear Coger lana Y ya está No, veníamos a por el cofre Pasa que ¿Eso es el pateo? Veníamos a por el cofre Pero no era Venga, vámonos dos Te llevo Te llevo Te llevo al Para Al este ¿Vale? Para que sigamos las coordenadas Con mi coche Acuático Con mi coche Acuático Vamos a por el cofre Acuático, ¿sabes? Te llevo con mi coche acuático Te llevo con mi coche Con mi barca De tierra y agua Te llevo No puedo avanzar ahora Sí, ahora me llevas Ahora me llevas Ahora saco ¿Qué? Ahí va Agua ¿Te digo lo que ha hecho? ¿El qué? Acabo De A donde he aparcado Ahí Al fondo del todo Donde tú habías entrado Vale Entonces Removido Donde tú estabas Yendo ¿No? Me acabo de salir De la barca Y se Y automáticamente Ha hecho un teleport Donde he aparcado Donde tú habías entrado Y después Ha ido hasta mí Ha ido hasta mí ¿Sabes? Ha ido hasta mí Sí Pues vale Qué hombre Ahí vamos a poner el horno Poder perruno Eso decía Sí, yo también los pero Deja el estorneando A ti te da suda Porque son mis perros Y no son los tuyos Hombre A ver Me da suda Son Son tus perros Son tus mascotas Y me sale mal Pero bueno Tienes también muchos más También es lo que te digo Tienes muchos más Por lo cual Te da igual Te llevo con mi coche Bananas Vale Esto se queda así Pero aquí no hay nada ¿No? Qué lástima Tío Hemos pedido el cofre Qué putada Pues nada Metemos aquí dentro El portal del nether ¿Eh? Del nether Perdón No, lo metemos ahí fuera Para que parezca No se pico No, hombre Dentro No, no sé Me molaría más dentro No, aquí 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 No se pico Es que fuera Aquí Hay que ver Dónde meterlo ¿Eh? Ven, papi Aquí Espera, espera Tengo que ver Dónde colocarlo Es que hay que Ahí no quedará Un poco pegote No, está bien Aquí Donde yo estoy cruzando Sí Sería ponerlo Sería Sería ponerlo por aquí Bueno, por aquí Que cabe mejor Mira, voy a hacer una prueba Que tengo A la demisca Vamos a hacer una prueba ¿Y te has traído el mechero? Pues mira No me lo he traído No, pero mechero podemos hacer Eso es hierro Y el de la villa Ah, no tengo gravilla, tío Nah, ahí queda como el culo El portal El portal dentro Aquí ¿Y arriba? No sé No me escape Yo prefiero ponerlo dentro Aquí arriba parece más Bueno, si va No sé No sé No me convence Aquí, en esta línea Que yo estoy pisando ¿Aquí? Sí, ahí ¿Tres? Venga Creo que tienes que hacer un agujero más Creo que tienes que hacer un agujero más Nah, esto es provisional Esto es para ver Pues sí, a que queda mejor Mira A que queda mejor No, a mí no me gusta Yo lo metería dentro Dentro ahí no se ve Uf, qué cansado estoy, tío Yo lo metería dentro ¿Vamos a casa? Sí, nada Ahora tendremos que volver a casa Bueno, lo ideal sería meterse en el portal Para ver a dónde lleva Pasa que, claro No tengo Voy a dejarme chero, tío Venga, papi Venga Qué fallo más grande, tío Me dejó el mechero No sabía Tenemos que buscar grava Tendremos que cavar para encontrar grava Mírame, papi Estoy haciendo la mal Buena La mal buena Mira El tío ahí, madre mía Mírame, mírame Mírame Te veo, te veo Se te está torciendo ahí el cuello Haces una cosa extraña con el cuello ahí Uf, uf A ver, pues nada Voy a meterlo adentro Voy a meterlo adentro ¿Por dónde se? Espera, voy a aparcar A ver A atracar A atracar Se dice así ¿Entonces son tres? No, pero no son tres Son cuatro de base Son cuatro aquí Ya, ya Ya acabo de aparcar Acabo de aparcar, papi, eh Hostia, qué putada Tal y como está diseñado esto Pues entonces habría que meterlo aquí Hemos venido al templo para nada Porque no tiene un simple mechero No, hombre Joder Tampoco es eso Coño, coño Que se esconden las sombras Que me acaban de pillar Hostia No me acuerdo Cómo se hacía el portal No me acuerdo Es con Es con Sí, sí, la auxiliana Pero no Cuatro bloques Después cuatro bloques Después cuatro bloques Después cuatro bloques Pero seguro que eran cuatro Son cuatro Abajo Abajo Mira Eran dos No Tres Y dos No Porque los de las puntas Daban igual, creo Sí Daban igual La putada es que aquí dentro Son tres Queda impar Qué putada, tío Quedaría mal Si lo ponemos aquí dentro Porque es impar Qué putada, nano Es que es impar Joder Hemos venido para nada No, hombre Se monta aquí y ya está Pero digo que es impar Me toca la moral Y eso de aquí arriba Podemos ir ¿Esto qué es? Y por cierto Una cosa ¿Ahí hay cuatro? Ah, pues lo pongo ahí arriba Pues ya está Ya está Relájate Venga Vale Mira, aquí sí que hay cuatro Ah, no Son tres también Pasa que tiene esto aquí Parece que sean cuatro Espera Yo te lo soluciono No, no, no Tengo la solución Tengo la solución, eh No, da igual Tengo la solución perfecta Que no, que no Que da igual Tenemos tres Aquí tenemos cinco, ¿no? Tres, cuatro Tres, tres ahí yo, eh Con el no, eh Espero que mis perros Vale, vamos a ponerlo aquí Es que no me acuerdo Como coño habíamos hecho el de casa Estoy bloqueado Estoy bloqueado y no me acuerdo No me acuerdo ¿Qué eran? Tres? No Es que podríamos hacer tres aquí De todas maneras no tenemos el de esquero Mierda Necesitamos Hombre, normal Qué fallo, tío No traernos el mechero, macho Bueno Qué fallo Nos va a tocar cavar para encontrar grava, tío No, ahí hay grava Siempre hay vista en el nether No, aquí, aquí es donde hay que cavar grava Hay que cavar grava Hay que buscar Sí, nos va a tocar cavar hacia abajo Qué putadón Ahí hay tierra A lo mejor ahí cavando Encontramos con mayor facilidad Pero eso ya lo veremos en otro capítulo Porque ya se está haciendo tarde Y tenemos que dejarlo Qué putada Pues nada, pues para el próximo capítulo Móntate Hacemos la tontería Mientras se despide Una tontería, ¿vale? Vale ¿Tengo comida? Pues eso ¿Qué pasa? Y Espérate Venga, vamos Pues eso Pues nada Pues para el próximo capítulo Lo que tenemos que hacer es Coger Ponernos a cavar Encontrar grava O solo que encontremos un poco de hierro Esca sobra para hacer el mechero Hacer el mechero Porque hierro tenemos Por lo cual no debe ser difícil Hacer el mechero Y colocar El dichoso portal Que no me acuerdo ahora Si son tres de base O cuatro de base Yo creo que Eran dos Luego eran tres En los laterales O sea, dos de base Tres En los laterales Y luego otros dos En la parte superior Creo que era así Creo Ahora mismo no me acuerdo Estoy en blanco Estoy cansado Estoy muy bueno Estoy hago violete Estoy cansado Me doy las manos Hay que descansar Hay que Hay que relajarse un poco Eso es lo que vamos a hacer Para la gente Como siempre Ya sabéis Muchas gracias Por ver nuestros vídeos Hasta el final Ya sabéis Si os ha gustado Pulgarcito arriba Pasad el vídeo a favoritos Y compartidlo con los amigos Que es lo más importante Y nada Como siempre Muchas gracias Un abrazo Y nos vemos en el próximo capítulo Venga Hasta luego